Un principio básico de la educación a nivel primaria es repetir cuantas veces sean necesarios los conceptos, porque aún así muchas veces no se entiende. Por ello, voy a volver a la definición de tómbola, que según la Real Academia Española leo textual es rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos. Para la Presidencia de la República, el trato que le ha dado a las juezas, jueces, magistrados y magistradas con años de carrera judicial es de objetos diversos. Y así se destituyeron personas preparadas con años de capacitación y labor jurisdiccional. La carrera judicial era el mejor mecanismo de selección de personas juzgadoras y debieron haber endurecido en estas leyes secundarias los requisitos para que lleguen sólo las y los mejores. Ya mucho se ha dicho de las preocupaciones de fondo sobre esta mal llamada reforma judicial, como la intervención de intereses ajenos al derecho, intereses políticos, económicos, del crimen organizado o de grupos que buscan impulsar determinadas agendas, pero principalmente la agenda de la 4T. La reforma ha empeorado las capacidades del Poder Judicial para la impartición objetiva e imparcial de la justicia. El espectáculo de llevar a cabo una tómbola, aunque no les guste, o rifa, como si México fuera una quermés, fue una verdadera exterminio a la judicatura. Es una verdadera vergüenza la poca seriedad y profesionalismo y visión con la que este gobierno y su mayoría fraudulenta vulnera el balance democrático. Esta rifa le quitó sus puestos a más de 700 personas que han dedicado su vida a prepararse y trabajar para llegar a donde hoy se encontraban. Estos magistrados, magistradas y jueces y juezas de distrito han sido despedidos de su encargo sin ninguna causa justificada, simplemente porque así lo consideró la presidencia de la República. Y ustedes, como niñas y niños muy obedientes, deciden apoyarla violando sin miramientos los principios más elementales del derecho laboral. Me pregunto cómo será la conversación de esta mañana entre esa juez o ese juez que pierde su trabajo gracias a una rifa y su familia. ¿Qué le puede decir a su hija o hijo que hoy se está preparando para en un futuro alcanzar cualquier posición en la vida? ¿Cómo le podrá explicar que este cambio es en beneficio de la impartición que ustedes dicen de la justicia? ¿Cómo le va a poder explicar que ahora la persona que va a ocupar su lugar no necesita tener sus años de experiencia o de preparación? Simplemente llegará al puesto gracias a una elección donde la preselección estará a cargo de un partido político. Hoy, compañeras y compañeros, deberíamos estar hablando de cómo garantizar el acceso real a la justicia para todas y todos los mexicanos y no estar hablando de rifas. El pueblo de México nos puso aquí para desempeñar un trabajo serio. Hoy el país nos pide que nos ocupemos en tema cómo soluciones al problema del crimen, cómo brindar mejores servicios de salud, cómo fortalecer las policías locales, cómo mejorar la educación en este país, cómo atraer inversión, entre muchos, muchos otros temas verdaderamente importantes. Hoy se les ha olvidado que las mayorías, aún fraudulentas como las suyas, son cíclicas y quienes votan hoy a favor de este atropello algún día serán afectados por su propia reforma. Lo que hoy se está votando es sin duda la desaparición del único poder que quedaba como freno a las ocurrencias y tropelías del grupo en el poder, todo por una venganza. Las consecuencias de esta decisión en nada ayudarán a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Y seguramente, en la gran mayoría de las ocasiones, en lugar de resolverles el problema de la inadecuada impartición de justicia, simplemente se les agravará. Se llega a esta votación después de pasar por una serie de atropellos y violaciones como nunca antes habíamos visto. Y este origen de saciado será justamente el que al paso del tiempo debilitará y hará caer a este gobierno. Al tiempo. Gracias. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea.